Es una jeva que yo tengo Me dijo Héctor ven acá Que yo quiero que tú aprendas El bugalú a bailar Yo te lo voy a enseñar Como Graciela le enseñó a José Ahí sube, sube la manita un poquitito más para arriba No tenga miedo, la baja después Eso se baila así Eso se baila así Ay dime Catalina, ¿cómo? Eso se baila así El bugalú quiero bailar Eso se baila así Ay, cuicuy lo está gozando Eso se baila así Y la gente que está bailando El bugalú rico está Eso se baila así Y yo lo quiero pa' bailar Eso se baila así Ave María, con la abuela Eso se baila así Eso se baila así O de tu Eso se baila así